Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutil Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Caminante no hay camino Se hace camino en andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Al volver a pisar Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Si no estén las en la mar Hace algún tiempo en este lugar Donde los bosques se cubren de espinos Se oyó la voz de un poeta cantar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Cuando el kilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino Ya se hace camino al andar Ya se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso 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 Golpe a golpe Cubrió el poeta le coce el hogar Le cubre el pulvo de un país decido Pero le carece y le vieron llorar Pero le carece y le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Gracias por ver el video